bouts físicamente cansados decía 3 josé ramón que va para franco vázquez lo intentó desde ahí el media puta del sevilla estrelló la pelota en el cuerpo del índelo y poner a sandro acabar con dos delanteros todas las posibilidades que estáis hablando caben en lo que pueda suceder como se ayuda con el brazo a la hora de dominar la pelota romelu lukaku martial poniendo a prueba jesús navas repica hacia el centro del francés el cambio de juego para el árbitro dice que no hay pedante a navas quiere contragolpear el manchester united ahora nos centraremos en esa caída de navas corre martial le quiere cerrar mercado sigue el francés que es muy rápido mete el centro martial pelota al segundo palo EL endurance Prito ... ... ... ...